pero sosa es el vídeo de el sábado pero como vi creo que los vídeos estumbres les gusta mucho entonces tercera parte bueno mañana va a haber especial día del niño o sea vamos a jugar bro caben o no voy a hacer spoiler pero vamos a hacer eso bueno acá voy a ver si puedo tiene una ruleta pausa bueno me tocaron esto pero ahora tengo 80 cada vez más cerca del pase a ver que me toca lo más raro es que ni me apareció nada está medio tildado bueno mírenlo cuántos tengo tengo 47 estoy prometiendo de que voy a ahorrar perdón es que me olvidé me olvidé de pausar es que no quiero que aparezcan tantas propagandas a ver que toca 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 a ver que toca este ya lo tengo por dos uuuh bien a ver creo que algún legendario vamos cada vez más cerca me faltan 10 más y eso bueno ahora voy a jugar una partida miren a lo mejor si llego si llego ahora con la moneda a lo mejor con con las gemas a lo mejor puedo activar pero también lo voy a hacer cuando me complete todo esto porque si no miren 1200 sale y viene con corazoncito vamos a ver bueno vamos a jugar 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 pausa ay me anda muy medio tildado mira 32 de 32 tiene que ser ya tiene que empezar la partida dice tiempo de espera estimados 15 segundos anda a saber que le pasa ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí estoy a ver espero conseguir 11 suscriptores con 11 me vendría re bien todo todo me vendría re bien porque me falta un un suscriptor más y y lo tips a ver Sabía Que me iba a caer Siempre me caigo O sea que tranquilos Si no ganamos esta partida Miren, ya no, ya está No Ya está Perdón A lo mejor hago dos partidas más Y eso XD Bueno, ahí está Cuatro minutos, ya llegamos No puede ser tanto A ver Espero ganar Porque no me ande tildado Si usan todo el tiempo el teléfono Me anda muy tildado Ya ves O sea, vean Que me anda re tildado ¿Ves? No hice nada O sea, vean Me acabo de fondo Es como que Se me va para atrás Se me va para atrás el personaje Miren Les voy a mostrar, ¿ven? A lo mejor clasificó No sé si voy a clasificar Pero Voy a hacer lo que se pueda No clasifico ¿Por qué hay tan mal internet? Perdón por el lag Perdón Y creo que va a ser el último Miren Miren Ahí dice PING Ciento 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 O sea, dice PING 142 Me anda re tildado Por Dios Para que vean Bueno Perdón por el video Este es Suscríbanse Ponganle like Y comenten Y adiós Y si podemos llegar en este video A los 11 Suscriptores más Para llegar a los 100 Les daría muchas gracias ¡Ay!